La monotonía, que se llama la mula rusa Y se nos prepara Kogi Sigue Kogi con Luego sigue el dueto de Janías Kogi y su compañero Muy bien, bienvenidos todos Esa mula rusa, sí Bueno, a los de Sancturismo Que salgan a bailar la mula rusa Bueno, por favor, sí Por allá vienes tú, señor Yo te bailo todo bonito La señora de Minotito, por favor Por favor Esto es solamente para salir de la monotonía Sí Ah, por ahí viene aquí con una pacharatita ¿Alguien tiene una pacharatita? ¿Alguien tiene una pacharatita? Miguel, Miguel, las primeras milas ¡Papá! Todos van a bailar, todos, todos, todos Salgan a bailar, gozásela Salgan, salgan, Claudia Venga, voy, salgan Para todas las que bailan por Claudia Y su cara Pá, voy, salgan, cross Yo te bailo todo slick Yo te bailo todo Gefühl Que la bola azul sea Que la bola azul sea que siempre con gobierno con regoncias pasan que va en libertad de la audiencia que siempre con gobierno con remoncias pasan Know 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 Por tu fondue que el español se desplieva los jugadores. Y el caldoón, el babón, el bordeo, el poco, Estelar la enemigos. La pcases y la hoteles. ¿Dónde desplieva si ataca? El mes aljaré también con el medicio, En el ch he usado adentro. Cuando我不uję 3,our�� este amor abandonado. Música 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Miguelito Por habernos invitado y a todos ustedes Muchas gracias compañeros Estelita La hidratación para los compañeros Música